Ya sé, estoy filmándolo porque hace cosas raras. Pero está comiendo la alfombra. Y no mira. El chor, de ahí digo, morí. Oye, dejo filmar. Morí. No, lo pateaste. Voy a hacerle un primer plano. Date vuelta. No, ok. Ahí, te hace un primer plano. Ahí está. A ver. Tu, tu, tu. Tu, tu. Listo. Oh, está subiendo. ¿Quieres salir? No. Pichón, salí con Morí. No, es que ninguno de los dos quiere salir. Ven, vamos. ¡Claro la puerta! Bueno, se fueron. Y desde la ventana... ¡Se ve! ¡Ay! ¡Se ve a Morí! De acá no se ve. ¡Ay, estás haciendo! Sí, lo estoy haciendo. ¿Puedo tocar? Sí, sí. Aunque no sé si está seco, pero... Sí, eso va ahí. ¿Por qué tiene aire negro? No sé. No sabía qué cara hacerla, entonces le puse todo aire negro. Pero eso eran yokuris, en principio. Sí, por eso. Eran yokuris, pero no es el vestido. A ver, acá está. Era algo así. A ver, espera. No tiene cuello. Solo aparece... Por la cabeza. Algo así sería. No. 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 No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.